Vivimos en un tiempo de intensa disputa entre potencias, con pueblos que ajustan sus agendas, reacomodan fuerzas y tratan de diseñar una estrategia que esté acorde con el momento que vivimos y el futuro que encaramos. Los cambios que afrontamos no son pocos, y en ello el capital tampoco se duerme sobre los laureles. No son cambios fáciles, pero ya están en marcha, muestra de lo cual es el agotamiento de la matriz energética. Veamos el siguiente informe que realizó el equipo de Desde Abajo. En este campo se atribuye a Ahmed Zaki Yamani, quien fue ministro de Petróleo de Arabia Saudita, haber dicho hace 20 años que la edad de piedra no se acabó por falta de piedras. La edad del petróleo acabará mucho antes de que el mundo se quede sin petróleo. Poco antes de eso, Don Huberts, quien trabajaba en el área de hidrógeno de la compañía petrolera anglo-holandesa Shell, señaló en la revista The Economist en junio de 1999, Ciertamente, no pienso que el petróleo se agote durante mi vida, pero puede haber una falta de petróleo barato. Se refería a esa misma expresión sobre la edad de piedra que acabó porque las herramientas de bronce se hicieron más baratas. Según ciertos análisis económicos de la industria energética, contar con nuevas energías renovables es ya más barato que operar las plantas productoras de carbón, y la tendencia descendente de los precios relativos es continua. Forbes señaló en fechas recientes que para 2025 costará más operar todas las plantas carboníferas de Estados Unidos que reemplazarlas con equipos solares y de viento en un margen de 35 millas de cada planta. Hay muchos gobiernos y empresas que fijan metas de 100% de energías limpias y con ello una nueva demanda de trabajadores y técnicos para diseñar, construir, instalar y operar paneles solares y turbinas de viento y las redes de distribución. En Estados Unidos, una de las confrontaciones al respecto en las próximas elecciones gira en torno al impulso del carbón por parte de Donald Trump y las nuevas energías que apoya Biden. Esta es la transición desde el carbón a una economía limpia, con el desarrollo de nuevas industrias, empleo, capacidades de trabajo y de gestión empresarial, junto con nuevas tecnologías y formas de financiamiento. Véanse, por ejemplo, las metas fijadas en California para el uso único de autos eléctricos en 2030 y lo que significa para las gasolinas. Este es un proceso que Schumpeter denominó destrucción creativa, a la que consideraba la base del proceso de cambio, desarrollo económico y generación de riqueza. Podrá, sin duda, ser un factor adicional de distancia entre países más y menos desarrollados y también fuente añadida de desigualdad social. El informe más reciente del Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas apunta que en 2019 aumentó la capacidad de generación de energía limpia, que ese aumento se consiguió con casi la misma inversión de 2018, cifrada en 282 miles de millones de dólares, esto es a menores costos. La meta de limitar el alza de la temperatura del planeta por debajo de 2 grados centígrados para el 2030 está vinculada con el desenvolvimiento esperado de esa industria y las tecnologías disponibles. La inversión en energías renovables en Estados Unidos creció el 28% en 2019, aprovechando los beneficios fiscales que existieron, superando el monto registrado en Europa. La publicación del Energy Strategy Reviews plantea la transición energética como un fenómeno de suma relevancia en la industria. Las mayores empresas petroleras del mundo se posicionan cada vez más para transformarse en empresas de energía, lo que constituye un modelo económico muy diferente. De las 8 petroleras más grandes, 5 han emprendido una inversión cuantiosa en energías renovables y en función de sus reservas probadas de crudo. En el caso, por ejemplo, de British Petroleum, desde 2018 se planteó que su segmento de energía renovable sea su fuente de más crecimiento, con una expansión al quíntuple para 2040 hasta proveer alrededor del 14% de la demanda global. A pesar de que no se ha llegado a la cúspide de la demanda de crudo, los expertos esperan que esa situación ocurra a medida que baje la demanda. De ahí se desprende la relevancia cada vez más grande del viento y el sol en la industria, con todo lo que eso representa para el conjunto de las actividades económicas, la productividad, los patrones del empleo y las corrientes de inversión, además de la manera como muchos gobiernos se adaptarán a las nuevas condiciones. La transición en la industria energética representa un cambio radical en los modelos de negocio, su gestión y operación. Los costos del capital son diferentes, su asignación también y los determinantes de los flujos de ingreso y gasto para las empresas. La transición ya está en curso y no en menor medida por las exigencias del cambio climático y las repercusiones sociales que provoca. La intensidad y velocidad de la transición puede acelerarse, las empresas petroleras y los gobiernos que se rezaguen incurrirán en grandes costos sociales y económicos. En Colombia el Estado aún descansa sus ingresos en la producción y exportación de carbón y petróleo, el primero más contaminante pero con grandes existencias y el segundo con unos cuantos pozos, en gran medida agotados pero con expectativas en limpiar los vía fracking. Seguir aferrados a esta economía extractivista va contra toda lógica y superarla le permitiría al país resolver por vía complementaria graves problemas de derechos humanos asociados al control de estos territorios, además de mejorar en términos medioambientales. Un potencial acumulado para esta transición es la capacidad hídrica ya reunida a través de multiplicidad de represas. Punto aparte son las consecuencias humanas sobre la naturaleza y en derechos humanos que este proceso implicó. El significado de todo esto es de enorme relevancia y gran riesgo para un modelo político de reducción de la pobreza y la desigualdad y sobre todo, dada la menguada capacidad de crear empleo ingresos, de generar riquezas de modo sostenido. Energía y políticas públicas están entrelazadas y merecen una atención privilegiada, apropiada y oportuna. Hay que tomar nota de cara a esta realidad, pues un reacomodo del capital sin resistencia y sin alternativas efectivas de parte de todos los sectores populares, nos coloca ante un horizonte de muchas más décadas de dominio y control global por parte del capital, lo que sería nefasto para toda la humanidad.